Aguasarca de la Peña De ahí les traigo un corrido que de esta forma comienza De un joven que ha fallecido, de Caldranos doy tristeza De Giovanni Carvajal y Guzmán, otro apellido Con dieciocho años cumplido, de este mundo ha partido En un fatal accidente, se le acortó su camino A los Estados Unidos, con catorce años partió Y allá en Cisay, California, con sus hermanos vivió Y después de cuatro años, a su pueblo regresó El día ocho de diciembre, dos mil uno años pasaba Y allá en La Palma, Guerrero, la feria se celebraba Y en ese jaripeón, con sus amigos paseaba Al pueblo de Amatepe, él por la noche pasaba Se celebraba una boda, le quedaba de pasada Antes de llegar al crucero, su camioneta volcaba Ahí debajo de su troca, Giovanni muerto quedó En esa curva cerrada, así Dios lo recibió Y de los tres que viajaban, solamente falleció Saludamos allá para los amigos de Aguasar Y de la Peña, para la familia Carvajal Guzmán Al Aguasarca, guerrero Su cuerpo fue trasladado Y allá en Estados Unidos, sus hermanos se enteraron Al recibir la noticia, sin cuidar le destrozaron Mauro Carvajal, su padre Gran vacío ha quedado en su alma Y aunque él cuenta con más hijos Giovanni le hace falta Le parece una mentira Cuando muerto lo miraba A familiares y amigos Un vacío fue a dejar Y a Julia Guzmán, su madre Que regalo le fue a dar En el día de su cumpleaños Lo fueron a sepultar Veinte mujeres de negro También un puño de tierra Esas fueron sus canciones Que la banda le tocó Cuando ya lo despedía Con tristeza Con tristeza en el panteón Adiós Adiós El día de su cumpleaños El día de su cumpleaños